Hola, me escuchan, me oyen, no se crean, buenos días, bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer algo diferente, algo que nunca habíamos hecho en el canal y vamos a utilizar soya deshidratada, este es una receta muy, muy, muy pequeña, solo lleva pocos ingredientes, es un omelette de soya, parece más una tortilla, pero es un omelette, bueno yo le llamo omelette de soya, y pues los ingredientes como pueden ver son bien poquitos, solo vamos a necesitar una taza de soya deshidratada, vamos a necesitar dos huevos, un jitomate, una media cebolla pequeñita, un chile serrano y sal y pimienta al gusto, espero les guste este omelette, porque la verdad a mi me gusta mucho, y aparte, pues ahora así que para, pues para la cuaresma y para la dieta está perfecto, bueno, vamos primero a picar los ingredientes y ahorita nos vemos. Pero antes de irnos a picar los ingredientes, vamos a poner a hidratar la soya, la vamos a poner como en un litro de agua, un bolito y medio, para que se vaya hidratando, y posteriormente de que ya esté hidratada la vamos a lavar, aquí sí, pónganle mucho cuidado, porque la soya tiene un sabor medio sintético, que se le quita con unas 3, 4 lavadas, hasta que el agua ya no quede amarilla, porque se va a poner amarilla el agua después de que la hidratamos, entonces sí, lávenla muy bien para que le quiten ese sabor, ya cuando no sepa completamente a nada, o cuando ya no tenga completamente nada de amarillo, ya está bien lavada, bueno, vamos a dejarla ahí, se tiene que hidratar por una hora, mientras, pues vamos a picar los demás ingredientes. Bueno amigos, ya tenemos listo aquí nuestro jitomate, nuestro chile y nuestra cebolla, ya están finamente picados, y yo creo que ya debe de estar la soya bien hidratada, ahora vamos a lo que sigue. Listo amigos, como pueden ver, miren, aquí ya tenemos nuestra soya, está bien suavecita, la puedes poner a hidratar en agua calientita o en agua fría, no importa, el chiste nada más es que esté una hora en agua para que se hidrate bien, ya que la hayas enjuagado bien, y que ya no había salido el agua amarilla, la vas a exprimir toda, 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 quitarle toda el agua que puedas, que casi no le quede líquido, y ya la tienes lista para nuestro omelette. Ahora si, vamos con lo que sigue, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a agregar a esta soya, ya que tenemos lista hidratada, todos los ingredientes, el jitomate, la cebolla, y el chile. Y le vamos a agregar la poquita pimienta, y le vamos a agregar su sal, y le vamos a agregar la poquita pimienta, y le vamos a agregar la poquita pimienta, y le ponemos los huevos, y lo vamos a revolver muy bien, hasta que quede todo bien integrado, y una vez que ya lo tengamos bien integrado, nos lo vamos a llevar a la estufa, lo vamos a poner en el sartén, para que se haga este rico omelette. Bueno, vámonos a la estufa. Vamos a poner en un sartén, poquitito aceite, nada más para que esté en el fondo, y no se vaya a pegar. Y ya que lo tengamos caliente, le vamos a agregar toda nuestra mezcla. Y le vamos a dar forma. Este sartén está muy grande, espero a ver que no se me vaya a romper, al sacarlo, esperemos que no. Pero no tengo otro más chico. Vamos a darle forma, para que se vea como un omelette. y ahora lo vamos a dejar ahí, tapado, por unos 10, de 8 a 10 minutos, nada más. Y le damos la vuelta. Vamos a dejarlo ahí, y ahorita nos vemos. Bueno amigos, ya pasaron 10 minutos, miren como pueden ver, este omelette, ya se despegó, ahora, vamos a ver como lo volteamos, vamos a ver si se puede, si no, vamos a deslizar la técnica del plato. Vamos a ver. Una, dos, tres. Muy bien, muy bien, si me salió. Bueno, ahora lo vamos a dejar, otros 10 minutos, pero por este lado, ya prácticamente, 10 minutos más, y ya está terminado. Entonces, ya la próxima vez que nos vea, va a ser para degustarlo, y ver como nos quedó. Bueno, los dejo, y ahorita nos vemos. Pues bien amigos, ya estamos aquí, con nuestro omelette, si lo pudimos voltear, sin que se nos rompiera, y pues ahora vamos a probarlo, como pueden ver, queda bien cocidito, y casi es pura soya, con los fatal verduras que le pusimos, así de que, pues ahora vamos a probarlo. Aprovecho. Ahí quedó un poquito picoso, pero está bien sabroso, como diría mi tía Ángela. Bueno, este sería el video del día, no olviden suscribirse, y activar la campanilla de notificaciones, y recuerden regalarnos un like, para que sigamos subiendo contenido a este canal, así nos ayudan, y pues hagan este omelette, está muy sabroso, te saca de un apuro, si no tienes nada más que soya y unas cuantas verduras, te saca de apuros este omelette. Bueno, yo los veo en un próximo video, recuerda, yo soy Mike, y esta es la sazón de Miguel, nos vemos, hasta la próxima, junto con mis pajaitos, que no se callan. Bueno, nos vemos, hasta luego. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.